Sobre el número de fallecidos por la pandemia, esto seguramente generó preocupación en el país, porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro.